Hoy vamos a hacer un hot dog a la parrilla con pico de camarón Cebolla morada, salsa soya, salsa inglesa, azúcar morena y que caramelicen las cebollitas Van a la parrilla, camarones ya pelados, sal y pimienta Una sellada con aceite de ajonjolí Cebolla Van para afuera los camarones, cortamos en cubitos Van para la salsita y así nos queda la salsita bandera con camarones Chiltepín, aceite de oliva Para adentro, así nos queda el guacamole La salchicha de atún, una embarrada de queso crema, embarrada de guacamole La salsita bandera con camarones La cebollita caramelizada Y una pasadita de un alioli de habanero y ajo Así nos queda el hot dog